La dirigencia de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación procederá de manera legal en contra de las personas que agredieron a los profesores adheridos a la gremial en la comunidad de La Mina. Así lo manifestó el representante del sector centro, Servando Amador Cabanzo. Quiero ser responsable de lo que digo, que es el agente de policía el que está atrás de esos hechos. Él es el que ha obstaculizado que esos acuerdos se respeten. Yo en estos momentos voy a ir a servicios regionales con el delegado, ahí están los compañeros, para seguir con el proceso administrativo que se tenga que seguir en el caso de las agresiones, porque no puede quedar impune. Claro, vamos a proceder, ya tengo comunicación con el jurídico de la sección y seguirán el proceso legal. Y es que unos días antes del inicio del ciclo escolar hubo una asamblea en La Mina donde al parecer se tomó el acuerdo de no aceptar a los profesores de la sección 22. Por ese motivo la dirigencia sindical analizará la situación con los maestros afectados y procederá de manera legal en contra de los responsables. Los profesores de la sección 22 no se presentarán a laborar en la escuela primaria de la comunidad de La Mina por no haber garantías de seguridad para los mentores. Bueno, la información que está fluyendo al momento en que tuvimos comunicación con compañeros que fueron agredidos físicamente efectivamente por los profesores de la comunidad. Ya se había llegado un acuerdo en la asamblea en la asamblea del 30 de junio donde se había acordado que para tratar de avanzar y que ni hubiera vencidos ni perdedores, en ambos turnos, en el turno matutino y no despertino, nos íbamos a dividir que en la mañana estuvieran los de la otra sección, los que se dicen ser de la otra sección y en la tarde estuvieran los compañeros de la sección 22. Sin embargo, ya el día de ayer ya hubo algunos problemas, unas amenazas y pues desafortunadamente hoy no cumplieron. En la comunidad no les permitieron llegar, no hay condiciones para que los compañeros estén. Prácticamente no iniciaron el ciclo hoy. Ayer trabajaron, ayer bueno estuvieron aburrando, ya el día de hoy temprano, ya cuando iban llegando a la escuela, ya fue cuando pues los intervinieron varios padres de familia o gente ahí del pueblo, movidos, tenemos entendido, por el agente de policía. Cabe hacer mención que este lunes se inició el ciclo escolar y no hubo ningún inconveniente en la comunidad de la mina. Sin embargo, la mañana de este martes un grupo de pobladores no le permitió el acceso a los profesores. Para la red informativa reportó Jorge Acevedo.